La canción dice la verdad, Cholita. La pregunta es... La pregunta es... La chola nos va a aumentar. ¡No! Cuenta. Más bien, gracias, gracias por el apoyo, gracias. Y ahora sí, Cholita. Empezamos, ya están en posición. ¡Tres, dos, uno, Paz! ¡Zupita! Uno por uno, veamos, es el mejor clavado. Vemos cómo sirve Zupa con nuestro dron, Cholita. Ahí está Zupa, está subiendo. 17 metros de altura, Cholita. Perdón, me han corregido, 52 metros. 52 metros, llegó Zupa. Hay un cangrejo que está subiendo, hay un cangrejo. Increíble tecnología, el flotador sube solo. ¡Vamos, Zumbita, a tu momento! ¡Lomento del Perú, en la Zupa! ¡Y fue! ¡Perfecto! Te juro que si lo haces, te contratamos el otro año. ¡Tres, dos, uno, Paz! Regular, va ganando el quien te suba. Vamos a ver la oportunidad, Zumbita. Ahí está. Le está chocando a la altura. Impresionante. ¡Aguien, te lo trae, dos, uno, Paz! ¡Fabuloso! ¡Has sido el mejor punto para los estreñados! ¡Punto para los estreñados! ¡Gracias, Zumbita, Zumbita! ¡Y ahora sí, momento de Stephanie y Stephanie! ¡Adelante, por favor! ¡Tres, dos, uno, corre! ¡Ahí va este Stephanie! ¡Agarrando también! ¡En el circuito carnavalón del reventadazo de la chola! ¡Ella defiende con uñas y dientes su reinado! ¡Impresionante la altura, Cholita! ¡52 metros y una uña, me informa! ¡Oiga, oiga, una uña más! ¡Increíble, éible! ¡Han llamado de estos guerras que quieren tu inflable! ¡Anda, Meche! ¡Vamos! ¿Lo hará o no? A ver... ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Ponche, no me va a ir! ¡Fabuloso, Stephanie Neta! ¡Vamos a ver cómo lo hace Stephanie! ¡Tres, dos, uno, corre! ¡Ponche, no me va a ir! ¡Aguera, denuflable! ¡Ponche, no me va a ir! ¡Increíble! ¡Solo lo que quedó de por flautir! ¡No van a disculpar! ¡Punto para los estrellados! ¡Punto para los estrellados! ¡Verdad y la cabeza! ¡Vamos al escenario! ¡Tres! ¡Cristiano Víguez! ¡Versus Toño Centella! ¡Porque están empatados! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Punto más! ¡Ahí está subiendo Cristian! ¡Con todo el gusano! ¡Porque el gusano se mata así, Cristian! ¡Nuño! ¡Lo está pensando! ¡Pero también va a subir! ¡Tiene el reventonazo de la chola! ¡Armas se aventarán! ¡Eso, vamos a ver! ¡Ahí está subiendo! ¡Cholita, allá llegó! ¡Cristiano Víguez! ¡Señores, aquí se define el inflable más grande del mundo! ¡Lo está pensando Cristian Cholita! ¡Papé, tomamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ahí baja Cristiano Víguez! ¡Muy buena caída! ¡Una podida de 70.7! ¡Ahí está! ¡Lo está pensando Fernando! ¡Arriba está! ¡Fernando se arrojará! ¡Esa es la pregunta! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Bravo! ¡Espentacular! ¡Señores, este punto se lo damos a los Estrellados! ¡Estrellados! ¡El circuito, barra balón! ¡Señores, este programa, este circuito, barra balón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien y la Cholita! ¡Por goleada! ¡Bien! ¡Los Estrellados! ¡Los Estrellados! ¡Los Estrellados! ¡Los Estrellados! ¡Muchísimas gracias!